Lamentablemente un hecho terrorífico, un hecho que ocurrió el día sábado por la madrugada aproximadamente entre tres y media de la mañana y cuatro, en donde dos grupos se confrontan y fallecen dos personas. Pero el hecho en sí comienza cuando dan aviso al sistema de emergencias de que en la calle Eilflen y Arredondo había una persona sin vida. Es así que llega el personal policial y en ese interin familiares de una persona herida, hasta ahí, la trasladan al Hospital Héroes de Malvinas, donde ya llega sin vida. Resultó ser un chico menor de edad. A los 10 minutos, 15 minutos, vuelven al aviso de que había a unos 50 metros del lugar donde se había encontrado este chico, otra persona sin vida, mayor de edad, pero con varias puñaladas en el cuerpo. El chico menor muere de un disparo, que no lo había dicho, de un disparo de arma de fuego en el tórax. Bueno, la carátula es homicidio en Riña e interviene la Fiscalía Nº 1 del Departamento Judicial de Morón. A raíz de declaraciones testimoniales y averiguaciones en el lugar con todos los grupos operativos de las comisarías. Y, bueno, se logró establecer que la persona que fallece después, que es el que tiene las puñaladas, sería el autor del homicidio del menor de edad. Y, bueno, ahí estamos trabajando, investigando, a raíz de declaraciones e investigaciones que estamos llevando a cabo para lograr con la detención de la persona que mató de puñaladas a la segunda persona, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, habría posibilidad de que uno de los dos haya sido el autor material del otro crimen. Exacto. Sí, sí. A raíz de declaraciones testimoniales, el menor de edad que muere con un disparo en el pecho, el autor sería la otra persona mayor de edad que después fallece a raíz de puñaladas que le dieron en el cuerpo, ¿no? O sea, esto sucedió en el acto, como respuesta inmediata de los familiares o de los allegados. Exacto. Supuestamente, bueno, supuestamente habrían estado en una fiesta, un bautismo, estamos investigando, y, bueno, se confrontan dos grupos, o familias o grupos. Y es así que, bueno, que surgió este lamentable hecho de tener hoy por hoy dos personas sin vida, ¿no? ¿Se tuvo noticias de los que tomaron justicia por mano propia, de quiénes son, ya están identificados desde el segundo muerto? Sí, bueno, justamente, uno estaría ya esclarecido que sería la persona que falleció, y, bueno, estamos trabajando en eso, sí, si Dios quiere, en pocas horas ya llegaremos a buen puerto a raíz de las declaraciones que tenemos y las tareas investigativas que está llevando esta policía, ¿no?